¡No! Hazte para allá, hazte para allá, ok, ok, ok Tenemos la de ganar porque tenemos, la podemos tirar O sea, si somos buenos, lo podemos tirar Voy a hacer hit, voy a hacer ¡Aaah! ¡Te maté! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos De vuelta a mi canal y bienvenidos A un nuevo video, el día de hoy Nos encontramos de vuelta En una modalidad que no había traído Hace años, bueno Tampoco, ¿verdad? Pero hace muchísimo tiempo que no grababa La modalidad de Egg Wars Y el día de hoy dije, no sé qué grabar Juego otra, o sea, iba a grabar Otra cosilla ahí por ahí Pero dije, voy a jugar Egg Wars Ya que estamos en Cubecraft Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida Espero y no se extiendan demasiado porque Las partidas de Egg Wars Si no lo haces bien Puedes durar una partida perfectamente Una hora, así que nada chicos Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta En la primera partida Esta partida ha durado Mil años en que se puede llenar O sea, apenas somos 10 De los 12, o sea, duró un montón Pero aquí no tengo Ningún kit comprado O sea, absolutamente ninguno Entonces, no sé si voy a hacer Mucha desventaja Al no tener ningún kit Ya que creo que hay un kit Que tiene empuje o algo así, ¿no? ¿O no? Creo que me equivoqué más bien Ahorita me traté de meter A la modalidad de Speed Edwards ¿Pero qué pasó? O sea, de 8 jugadores Duré como 5 minutos esperando Y éramos 4 O sea, no se llevaban las partidas nunca Y no me he quitado el texture pack Que tenía ahorita Soy especial Ahorita me descargué un texture pack Que acá, todo chido Y no me lo quité Soy genial, ¿verdad? Soy estupendamente genial A ver, vamos a ir para allá ¿Por qué, cubo? ¿Por qué no te esperas a que...? Pues no sé, no más 4, 3, 2, 1 Ok, creo que el mato ya me vio, ¿no? Y si no me ha visto Pues déjame le compro unos lentes al pobre Esto por aquí Me voy a comprar una espada No, un pico Una en pico es mejor Un pico aquí Y los bloques Ok, esto así Así, así Ok, ok Y por si acaso Por si las moscas Me voy a poner esto así Ahí está y ahí está Ok, perfecto Con esto y un bizcocho Nos vemos mañana hasta las 8 Ok Esa chica de allá Bueno, así ¿Cuánto tardo en respawnear? Ok Con que no me venga Con eso soy feliz A ver Creo que me tocaron puras personas Que pues no saben tanto jugar Y bueno chicos Quiero comentarles algo Y es que Soy mujer Ah, no se crean Lo que les quiero comentar Es que He notado Que en Cubecraft El nivel de gente Ha bajado En un nivel brutal ¿Sabes? O sea Antes me acuerdo Que Las partidas De Egg Wars Se llenaban Pero al toque O sea Increíblemente rápido Y ahora como que tardan la vida Ok ¿Cómo le hago contigo? Primero te mato Y luego Mato el huevo Ok Bueno, vamos a primero matarte Y luego Tiro el huevo Bueno, no Voy a hacer así Hasta luego Hasta luego Ok Ya matamos a una persona Quedan No se han matado nadie No se han matado nadie Bueno, vamos a ir a por el otro Ponte armadura Ok, ya me la pongo No te preocupes No te alteres No te alteres Todo está bien Todo está tranquilo Tú Despreocúpate Porque yo estaré bien Ok El chico de ahí El chico de ahí Va a venir a por mí Ay, casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Oye, no tengo comida No tengo comida ¿Sabes? No tengo comida ¿Y sabes qué pasa con eso? Pues yo tampoco sé Porque no No, no No sé qué hacer con mi vida No me digas que tienes Obsidiana Ok, no tiene obsidiana Menos mal Menos mal Hola ¿Qué vas a hacer? A ver, tú dime ¿Te vas a esconder Y piensas que voy a comprar En la tienda o qué? ¿Qué? Mira, 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 mira Mira, cree que no lo veo El pobre Cree que no lo veo ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No te veo, amigo No te veo ¿Dónde estarás? Ok, la acabas de cagar ¿Sabías? O sea, te iba a dejar escapar Pero como me pegaste Pues no te voy a dejar escapar ¿Por qué? Porque soy bien malo ¿Qué es lo que necesito? Comida Cubo, cómprate comida Por favor En este momento ¿Cuánto cuesta esto? No sé cuánto cuesta Pero dame veinte Dame veinticinco Ok Aquí creo que un pico bueno No sale tan caro Con el oro, ¿verdad? Creo que Bueno, no Mejor me voy a comprar una espada ¿Una espada cuánto cuesta? Dieciséis de oro Ok, voy a ir a mi isla Y es que de mi isla Voy a ir Y me compro una espadita Ok, creo que Voy a hacer este rollo Para acá Así, así Ok Aquí voy a agarrar El oro de esta señorita Que seguramente Obradió su Ah, mira, mira Con este me acompleto Ok, perfecto No es necesario ir a mi isla Mira, dieciséis de oro Perfecto Ahora nada más necesito bloques Porque yo sin bloques Soy una persona triste Y sin ganas de vivir Así que vamos a comprar muchos ¡Hala, chaval! Lol Lol, 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 lol ¿Qué más necesito? O sea, hace muchísimo que no juego El Wars Entonces no me acuerdo Que era lo que me tenía que comprar Aquí cuántos diamantes hay Tres Entonces no me voy a comprar nada Faltan Dos, cuatro, cinco personas más Vamos a ir Hacia ese jugador de allá Pero por aquí mismo Cubo, se te van a gastar Todos los bloques Pues sí Yo sé que se me van a gastar Todos los bloques Pero Prefiero eso A que se dé cuenta What the fuck Me llegó una notificación De Skype ¿Qué pedo? Se supone que no tengo Skype Lol Creo que es la misma Que tiene integrada El Windows 10 ¡Hala, chaval! Ni cuenta se dio Ni cuenta se dio el men ¡Ya deja de mandarme mensajes, men! ¿Quién me está mandando mensajes? No sé quién me está mandando mensajes Pero Pero que ya se calle, por favor Voy a instalar el mugre Esta wea Después de que termine Lo voy a desinstalar Pero segurísimo ¡Hola! Pobre vato, ¿no? El vato ya como que ¿Ahora qué hago con mi vida? La acabo de cagar Vamos a ir otra vez a mi isla Porque creo que el vato Es muy rencoroso Y va a venir a por mí Así que vamos a subir ¡Amo a subir! Y vamos a ver ¿Qué es lo que hace el men? A ver, ¿va a ir a por mí? Creo que no, ¿verdad? ¿Va a ir a por mí o no? Para mejor comprarme cositas Porque si no Pues es que con esta Con este pago de texturas Parece que soy Assassin's O sea, el vato de Assassin's Creed No, ¿verdad? ¿O sí? Espérate, espérate Voy a ver qué hace Creo que no, ¿verdad? Nah Nah Mejor voy a comprar mis cositas Y si me rompe el huevo Pues ni modo Pues ni modo Voy a comprar un pico Ah, no Pero el pico sale caro Ok A ver si para aquí Es que no sé qué comprarme Literal O sea, tengo muchas cosas para comprar Pero no me compro nada Huevo roto, huevo roto Huevo roto Ok, esta sección de aquí Ya está completada Vamos Oh, mira, 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 mira Con esto de aquí me completo Para comprarme Una pechera Bueno, es que no sé si comprarme una pechera O comprarme un mejor pico Bueno, creo que pico no me alcanza ¿Verdad? Entonces mejor una pechera Una pecherita por aquí Y esta aquí Perfecto Estupendamente Estupendo Madre mía Cubo El matador El Espérate, déjame Me compro bloques también Que se me había olvidado Que tenía que comprarme bloques Así que déjame, agarro Esto por aquí Para tener bloques De sobra ¿Sabes? Comprarme 5 stacks Esto aquí Madre mía Uno Dos Ay, no me alcanzo 5 stacks Bueno, los que me alcanzan Ahí está Perfecto y perfecto Ok El men Viene a por mí Ahora sí Ahora sí viene a por mí Aunque Creo Que tiene todas las de perder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es neta? O sea ¿Es neta? Ok 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 Bueno, ya me se cayó Voy a matar a este vato de aquí Y voy a hacer un corte para Oye, ¿eres especial o qué pedo? ¿Por qué te pones a hacer? O sea, ¿por qué te pones a hacer cosas por arriba? O sea, nomás pregunto, ¿sabes? Así como duda ¿Por qué te pones a hacer un puente arriba del mío? ¡Ah! Me estoy estresando mucho Porque nunca me había pasado eso Nunca me había pasado eso Mira, voy a subir Ahí está Hola Señor locutor Póngame una canción Que no hable de amor Ok 13, 14, 24, 85 Y te mando para tu casa Ahora sí GG, compañero Mucho show A ver, déjenme 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 Un momento, ¿va? He hecho ese corte Ya muteé las notificaciones De mugre Skype Que me andan molestando Como no tiene una idea Igualmente Yo creo que fue porque Porque Instale una actualización Y yo creo que con esa actualización Se instaló solo Ok Faltan ¿Yo qué color soy? Soy el cian Falta el rojo ¿Y cómo es el color de las islas? O sea ¿Cómo? Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre A ver Te mueres, por favor Te mueres, por favor Digo Sería bastante cool Que te cayeras Ok, gracias ¿Qué color es tú? ¿Dónde está el color de las islas? Creo que es eso, ¿verdad? Lo que está arriba Ah, no Es lo que está abajo A ver Entonces Ah, mira Ahí está el cian Hola No Tengo medio corazón Tengo medio corazón Ayuda, por favor Ayuda, 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 ayuda Ok, ok, ok Ok, aquí Aquí no me puedo hacer nada Perfecto Perfecto Alguien tiene cosas que arreglar Con cubo Alguien tiene cosas que arreglar Muy seriamente con cubo Y no soy yo No eres tú tampoco Es ese vato el subnormal El que me mató O sea Es tan Tonto lo que acaba de hacer O sea Lo hizo bien Porque lo hizo bien O sea Hay que acreditar eso que hizo Porque lo hizo perfectamente bien Porque se tiró y me mató Aunque le costó la vida Pero pues Le valió la pena, ¿no? Ok No tiene armadura de diamante Ni nada por el estilo Tiene todas las cosas básicas Así que Al menos Ya sé dónde está su isla Yo creo que eso es muy importante Porque si no sabría dónde está su isla Pues de acá que la encuentre Y aparte que soy cubo Pues sería un poco Un poco tonto, ¿no? Ok ¿Cuánto cuesta La espada de La espada Shida? La de piedra 32 Ok, me voy a quedar un ratillo Porque el vato Pues a lo mejor Va a estar de De loco Se me hace que va a agarrar Algo de diamante No sé por qué tengo el presentimiento De que va a agarrar algo de diamante Ok, está agarrando cosas En el medio Entonces No le da tiempo Mira, tengo poquitos bloques En teoría Porque hay veces Que spameo bloques Como loco Ok, mira, mira No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta Oh, no, sí se da cuenta Ok ¿Qué hago? Haré Si ya sé qué hacer Es que me voy a acabar Todos los bloques Es lo malo Es lo malo Que me voy a acabar Todos los bloques Creo que el vato Me va a venir por arriba Ok No me viene por arriba ¿Dónde? Está shifteando Ah, no, no No está shifteando Mira, voy a hacer un pasadizo Para no tener que Ok, agarro cosas de diamante Agarro cosas de diamante El crack Y si agarra cosas de diamante Quiere decir Que me va a reventar la vida Y si me revienta la vida No, tiene Tiene mugre obsidiana Era lo que quería evitar Era totalmente Lo que quería evitar En esta partida Evitar Oh, 19 diamantes Oh, oh Cubo tiene cositas para ti Cubo tiene cositas para ti Y no es un beso No, no, no Un arco Neta, crack Neta, fiera Máquina más tonte Número uno Es neta Vamos a hacerle así Como que lo tiro El vato va a ir corriendo Drip huevo Tienes totalmente Rip el huevo No tengo bloques Prácticamente O sea Tengo muy poquitos Si me hace lío Me lo va a hacer muy bien Así que Vamos a esperar A que el vato No sea tan bueno Voy a ir a mi isla Voy a asegurar mejor A que me O sea, no quiero que me rompa El huevo Básicamente Voy a ir a mi isla Y de aquí Pues hago lo que se pueda Ok Ya estando aquí Me siento más seguro Lol, casi me caigo solo Esa es mi isla, ¿no? Si esa es mi isla Aquí tengo más Mira, mira Aquí hay cosas Lol Oye, el otro Fue suerte, ¿verdad? Que me encontrara 19 diamantes En ese slot O sea Si el men Los hubiera agarrado Y no me hubiera dado La oportunidad de agarrarlos Pues hubieras estado Totalmente muerto Pero como el vato Es un poco tonto ¿Qué tengo de arma? Ahora me voy a comprar esto Y esto Esto y esto lo tiro Esto me lo compro Y mi isla Está totalmente cubierta Bueno, no tengo Obsidiana, ¿sabes? Pero me da un poco O sea, a mí me da mucha flojera Cubrir mi huevo con obsidiana La neta Me da mucha flojera Así que pues vamos a jugar así Totalmente Lo que viene siendo Al descubierto Shop settings ¿Qué pedo? Hola, chaval Tanta cosa Ok, el men Ha de estar agarrando cosas Para Oye, ¿y el otro? ¿Qué onda? O sea El otro lo estoy dejando Totalmente desapercibido Creo que está FK, ¿no? O sea, no lo he visto El rojo Al Mateo No lo he visto En toda la partida Bueno El de aquí Está agarrando Muchísimo diamante Pero con ese diamante No puedo hacer nada Porque no tiene la tienda Así que Uy, casi me caigo Como tonto Hola, crack Maldición Ok, ok Hola Hijo de tu madre Vamos a hacer algo Vamos a hacer LOL WTF Los hacks Perdón, nene Perdón, nene Es que no me los desactivé Hola, crack O sea Neta Bueno, dispárame con el arco No hay pedo Aquí no hay pedo Aquí no hay pedo Aquí no hay pedo Si me disparas de frente No hay pedo LOL WTF LOL ¿Vieron desde dónde lo mató? WTF Mira, al menos ya sé Dónde está el otro Que está hasta allá Así que vamos a agarrar bloques Y vamos a agarrar armadura Ya que tengo mucho Mucho diamante Vamos a agarrar la armadura completa Aunque realmente Yo no me enfrento Mucho uno versus uno O sea Valdría más la pena Si yo me pongo Uno versus uno Contra otro Y que andamos ahí Pepepepe Pero no O sea, yo literalmente O me tiran O los tiro rápido Así que no creo que sea tan rentable Comprarme tanta armadura Pero bueno O sea, soy especial Y así que bueno ¿Cuánto cuesta una espada Buena? 16 de oro 16, me faltan 4 Me faltan... Ahí está, perfecto Ya Con esto tengo para un bizcocho Cubo, cómprate unas manzanas de oro Te saldría muy rentable Nah Yo vivo al límite Espérate, déjame me compro Déjame me compro un filete Que no vivo tan al límite Déjame me compro un filete Esto por aquí Ok, ok Unos cuantos filetes ¿Sabes? Ahí está Con eso me... Con eso y un bizcocho Mañana hasta las 8 Mira ¿Sabes cómo sería una buena técnica? Ir ¡Ay, me asusté! ¡Hijo de tu madre! Ir Pero por un lado Que no se dé cuenta O sea, así como que Por atrás del mapa Aunque si te caes cubo Neta Si te caes haciendo un puente Te voy a dar un aplauso O sea, un aplauso Esos de los que suenan De aquí hasta el siguiente país Exactamente como esos Pero... Bueno Vamos a intentarlo Porque el vato Creo que va a ir súper Armadísimo A morir Mira Tan armado Eficiencia 3 Eficiencia 3 Me acabo de comprar Dos picos totalmente iguales Eres especial, cubo Sí, soy especial Espérate, déjame Me lo voy a dejar En un lugar Recuérdeme Está en la isla De color negra Ok No me lo van a poder decir Pero bueno Aquí va a estar el pico Así que Perfecto Perfecto Me tembló la nalga derecha Casi me caigo Y me tembló la nalga derecha Voy a ir un poco más A la segura No voy a hacer el fast bridge Tan rápido Voy a hacer un poquito Más lento Para que el vato O sea, para no caerme Básicamente porque si me caigo Me voy a enojar Y si me enojo No querrán saber Cómo me enojo, eh No querrán saber Cuando me enojo Porque soy totalmente Increíble Ok Se me hace que el vato Ni siquiera está, ¿verdad? O sea, tanto pedo Que estoy haciendo Y el vato ni siquiera está No, no Si está, si está, si está, si está Está ahí ¿Sí lo ven? Mira, oh, gradió No sé qué fue lo que gradió No, 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 no El cofre, el cofre, el cofre, el cofre El cofre, mira, vamos a hacer El vato está muy distraído Haciéndote cosas Vamos a aprovechar Vamos a hacerle puente por acá arriba, ¿va? Pero si tiene un pack de texturas Que tengan sonido Los bloques creo que me va a descubrir Y si no No lo vas a ver Así que Si no tienes un texture pack con sonidos Descárgate el texture pack de cubo Sí, sí, sí De sonidos No me veas, no me veas, no me veas Me vio el hijo de su madre Me vio y tiene arco Ok, 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 ok Es de los típicos camperos Tiene armadura igual que la mía Entonces por eso no me tendría que preocupar tanto Simplemente me voy a preocupar Por bajar poquito a poquito Y que no me dé tantas flechas Porque si me da flechas Estoy muerto A ver Ok, me quiere disparar por arriba Pero no sabe que soy especial Ok, ¿cómo le hago? ¿Qué te hiciste? O sea, ahí Mira, voy a poner esto por aquí Por si acaso Porque ya me conozco las lógicas de Minecraft Y con las lógicas de Minecraft No estás totalmente seguro ¡Hola! Fiera máquina mastodonte Mira, tiene una espada mala Así que por eso tenemos que aprovechar ¡Ah, no! Tiene una espada de diamante ¡Lol! ¡Oh, oh! Tenemos serios problemas ¿En qué? ¿En qué? ¿En cuál isla? O sea, ¿en cuál? Aquí Ahí es donde dejé el pico de diamante ¿Verdad? Sí, sí, ahí dejé el pico de diamante Mira Me va a importar un cacahuate Voy a jugar a como yo juego Así juego yo ¿Me pongo esto? No La espada de piedra Pensé que tenía una espada de piedra Porque el texture pack Hace parecer Que la espada de diamante Es como la de piedra Entonces me la jugó De muy mala manera Ahí Mira, voy a agarrar más cosas Voy a irme para acá Voy a irme para acá No tengo bloques No tengo bloques Bueno, voy a agarrar este iron de aquí Que esta señorita que estaba aquí ¿Qué es ese cartel de allá arriba? No tengo ni idea Ok, voy a agarrar esto de aquí Agarramos bloques Bloques Y comida Por favor, comida Gracias Estoy un poco nervioso No sé por qué No sé por qué Pero pues me pongo nervioso Con estas cosas Y aparte pues hace mucho Que no juego, ¿sabes? Yo cuando empecé a jugar Skyward Me ponía acá súper nervioso Moría que Y luego me asustaba, ¿sabes? Así igualito estoy ahorita Porque hace muchísimo Que no juego Egwards Y esta pues Pues está saliendo un poco rarito Mira, mira El vato Está O sea Al menos sabemos Que tiene un cofre escondido LOL ¿Vieron esa flecha? El vato es campero Nivel 5000 ¿Sabes? O sea Ya subió a 5001 El pobre Mira, aquí tenemos el pico Esto aquí Ok Tenemos esto por aquí Y si tenemos Mira, mira, mira No Ay, no Pensé que había gastado No, espera Cubo, por favor Esto aquí, esto aquí Ok Ok ¿Cómo te debiste haberle comprado una espada? Pues a lo mejor y sí A lo mejor y tienes totalmente toda la razón Pero soy especial Ok ¿Cuánto cuesta esto? Dos de euro Madre mía Qué ofertón Qué ofertón Así que vamos a agarrar esto por aquí Esto por aquí Más filetes, por favor Que yo me conozco Que de repente me da un hambre Y me compro Me como aquí 20 filetes Entonces vamos a agarrar esto por aquí Esto por aquí Y mira El vato está ahí Si no me ve Dime que 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 no me ve Y si no me ve Yo soy feliz O sea ¿Qué tiene que poder? Que me rompa mi huevo Ok, ya sabe dónde estoy Ya sabe dónde estoy Entonces ¡No! Hazte para allá Hazte para allá Ok, ok, ok Tenemos la de ganar Porque tenemos La podemos tirar O sea Si somos buenos Lo podemos tirar Voy a hacer hit Voy a hacer ¡Aaah! Te maté Te maté Te maté De mi vida Te maté Ok, recordamos Que tiene un cofre escondido ¿Va? Si recordamos eso Quiero gritar muy fuerte Quiero gritar muy fuerte Pero Creo que es malo Para la salud Gritar de la manera En la que quiero gritar Así que vamos A tranquilizarnos Vamos a calmarnos Ok, déjame agarrar esto De aquí Lo... No No No, 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 no Dime que no pasó Lo que acaba de pasar Lo maté Y por subnormal Me caí de la... Me morí de la caída O sea Cubo Eres... Eres... Eres lo mejor Eres lo que no hay en el planeta O sea Sí No, 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 no Lo tenía hecho Lo tenía totalmente hecho ¿Y qué pasó? La cagaste Como la cagaste La cagaste Como no tienes una idea ¿Qué me compro de...? ¿No hay TNT aquí? Si hay TNT Soy jefe especial Si hay TNT Si hay... Hola, chaval Ah, no, 64 La voy a comprar tu mamá No sé qué comprarme literal O sea, no sé qué comprarme Una espada Sí, se me voy a comprar una espada Pero ya cómprate las cosas O sea, estoy tardando mucho En comprarme las cosas Y parezco nuevo en este arroyo Bueno, soy nuevo, ¿sabes? Literalmente soy nuevo Llevo muy poquito jugando Creo que con esta cuenta Ni siquiera llevo una partida Al menos que el dueño Que me la prestó Haya jugado una partida Pero creo que no, ¿sabes? O sea, creo que esta... Que es totalmente nuevo Creo... A ver Podemos hacer algo Que es agarrar los diamantes Que están en ese generador De aquí enfrente Porque en ese generador Se generan súper rápido O sea, aquí debe tener como... 12 A huevo A huevo Ok Esperemos que no me dé una flecha El crack Porque si me da una flecha Me voy a enojar Y si me enojo No quieren saber Cómo estaré Ok Mira Podemos hacer algo Que es ir totalmente a la... Es que tiene arco A ver, ¿cuánto cuesta el mugre arco? 25 diamantes Vaya flojera Vamos a ir para allá Vamos a ir ya de golpe ¿Sabes? Ya de una A ver, ¿dónde está? Dime que no está, por favor Es que no tengo ni siquiera pico Y si no tengo pico Creo que no me sale rentable Espérate Vamos a ir por acá Mira, no está No está Ok Puede que me esté rompiendo mi huevo Puede ser posible... Ok, está aquí Está aquí No tengo nada para romper su huevo Voy a ir a comprar algo ¿Cuánto cuesta un pico? ¿Cuánto cuesta el pico? A ver, espérate Que no me vea, por favor Que no me vea Que no me vea Si no me vea, soy feliz LOL Me lo alcanzo a comprar Ah, no, pero este... Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No hay pico No hay pico Hijo de tu madre Ya se dio cuenta que estoy aquí ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vas a hacer, cubo? ¿Qué puedes hacer en estas situaciones? Comprar muchos bloques Comprar exageradamente muchos bloques Me voy a hacer una base En la cual El vato ni cuenta se pueda dar Que le voy a ir por todos lados ¿Sabes? Mira 5 de diamante ¿Qué puedo comprar con 5 de diamante? ¿Cuánto cuesta esto? 12 ¿Qué más me puedo comprar? Una armadura 5 de diamante A ver, ¿qué cubre más el casco? Voy a comprar el casco Y manzanas de oro Porque el vato va a estar espameando la... Esa güeya Como no tiene una idea Ok Se puso en una altura En una altura para poderme disparar Ok ¿Qué haces? ¿Qué? Ok, ya sé qué es lo que hace Ok Ya sé qué es lo que hace Mira, 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 mira No, no hubiese saltado No hubiese saltado A ver, tiene cota de malla ¡Hala, chaval! Mi ping es increíble Mi ping es total LOL ¿Qué? ¿Se suicidó? O sea, ¿se desconectó? ¿Quién me estás... O sea, todavía tenía huevo, ¿no? ¿What the fuck? Ok 14 minutos esta partida Duró menos de lo que pensé que iba a durar Neta Se los juro No Esta es la segunda parte O sea, tengo todavía otra parte grabada antes de esta LOL 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 Shabbat O sea, tengo como 30 minutos de video No manches O sea Neta, no manches ¿Cuánto se va a durar en grabar esta partida? A ver Voy a grabar Voy a subirla completa O sea, voy a subir totalmente completa la partida Y si les gustaría que grabe más partidas de este estilo En la cual no hago cortes Si son partidas súper largas Que... Que gané de milagro No sé por qué Pero gané de milagro Pues deja un pedazo de like Y si eres nuevo por aquí Pues te invito a suscribirte a mi canal Este será el segundo video Ya habré subido un video antes que este Así que si no lo has visto Te invito a verlo Así que nada chicos Yo soy Kugo Gracias por verla Y... Nos vemos Hasta el siguiente video Si eres nuevo Suscríbete Y hasta luego Adiós Bye Madre mía 30 minutos de grabación GG GG Internet ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!